Bayamo, actual campeón de Cuba en las pequeñas ligas, se impuso nuevamente en el evento provincial y representará Granma en el torneo nacional previsto a iniciar en el mes de febrero. El playoff final de este campeonato reunió a los equipos de Niquero, Manzanillo, Iguaní y Bayamo que se enfrentaron por el sistema de todos contra todos a una vuelta, donde los bayameses terminaron invictos al derrotar a todos sus contrarios con marcador de knockout. Felicitar a los niños que son los verdaderos protagonistas. Para mí principalmente representa algo grande, seguir luchando. Tenía un compromiso con los niños, con el pueblo de Bayamo, de mantener el título, de rehabilitar el título a nivel provincial. Es un orgullo para mí estar en este equipo, porque el año pasado no lo hice porque era primer año y es muy orgulloso estar en este equipo y ser campeón. Estaba muy nervioso porque era mi primera vez pichando en una pequeña liga y nada, es un orgullo para nuestra provincia ser campeona provincial de nuevo. Me sentí bien, no me puse nervioso porque ya tuve más experiencia en el terreno y estoy muy contento de haber participado con nuevos compañeros. Con una renovación de casi el 80% del conjunto, los representantes de Bayamo aspiran a igualar la hazaña de años precedentes. Nosotros tenemos tres niños que repiten del año pasado, pero hemos tirado un campeonato municipal donde buscamos los mejores niños que vimos en el municipio y ellos han enfrentado la tarea, ellos están conscientes de que tienen la varilla bien alta y que ellos pueden también lograr el espíritu. Solamente nos queda corregir la deficiencia que tenemos, seguir preparando y que ellos se crean que sí, que sí pueden. El trabajo en equipo con nuevos compañeros no ha sido mella para lograr los resultados esperados. Es muy bonito ya que tenemos nuevos amigos y buenos compañeros de equipo que nos tratan muy bien, son muy buenos y esperemos obtener un buen lugar. Por tercera ocasión, Vladimir Vargas dirigirá a los pequeños atletas con la motivación de tener en su haber dos títulos nacionales. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.